El Domo presenta AOD7 en concierto No te pierdas este increíble concierto Con las nuevas y las clásicas canciones Que marcaron tu época ¿Quién es tú? Sábado 29 de septiembre, 9 de la noche Boletos de 250 pesos A la venta en taquillas del Domo Y sistema Superboletos Habrá transporte público